Pero no tiene nada que ver la foto actual de la sanidad pública y de la atención primaria, por ejemplo, a cómo estaba la sanidad pública y la atención primaria cuando el PSOE gobernaba. Cuando el PSOE gobernaba, los médicos te atendían. Cuando el PSOE gobernaba, no había colas en la puerta de los centros de salud. Cuando el PSOE gobernaba, el Salud Responda respondía. Había pediatras, no se habían cerrado puntos de urgencia. No existían las listas de espera que hoy existen. La situación actualmente es absolutamente dramática en el ámbito de la sanidad pública y en el ámbito de la atención primaria. Y nosotros lo que estamos denunciando ya no es solo que falten recursos en la sanidad pública. Es que se está produciendo un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública utilizando como excusa la pandemia para intentar instaurar un sistema donde se transfieren dinero de la sanidad pública a la sanidad privada a través de conciertos o a través directamente de inyecciones directas a la sanidad privada. Me parece tremendo y esperemos que realmente el Gobierno de Andalucía haya tomado nota de esas manifestaciones, haya tomado nota de ese 19 de febrero, haya tomado nota de la plataforma de alcaldes y alcaldesas y sus reivindicaciones y que entienda que hay que dar un volantazo en esa intención clara de desmantelamiento de la sanidad pública. ¡Gracias!